... Un amigo que tenemos preparado para todos ustedes. Muchas gracias por su presencia en esta presentación. Juan Toya, responsable de la logística de Abraham Lincoln. Jorge Alberto Rodríguez y Aarón Rodríguez, responsables de ruta de medio maratón. Carlos Calva, responsable de kilómetro 21, Alfredo Mendoza y Beatriz Vargas. En la presentación final, el programa artístico, Blanca Peñaflores Rojas. Responsable de ubicación de la comunicación, Ángel González Mendoza. Responsable de... Nuestra voz oficial, el maestro...